Con la pelota de trapo Con el cuadro del campito Seguro voy a ganar Con el cuadro del campito Seguro voy a ganar Y aunque perdamos lo mismo Lo vamos a festejar Y aunque perdamos lo mismo Lo vamos a festejar Ay, gurí, pégale más Ay, gurí, patea y patea Ay, gurí, te quiero ver Si vas a responder Con el zurdo de la esquina Los tenemos que golear Con el zurdo de la esquina Los tenemos que golear Me va a marcar el gordito Y lo voy a gambetear Me va a marcar el gordito Y lo voy a gambetear Se está acabando el partido Ganar o perder igual Se está acabando el partido Ganar o perder igual Lo bueno es hacer amigos Para aprender a soñar Lo bueno es hacer amigos Para aprender a soñar Ay, gurí, pégale más Ay, gurí, patea y patea Ay, gurí, te quiero ver Si vas a responder Ay, gurí, pégale más Ay, gurí, patea y patea Ay, gurí, te quiero ver Si vas a responder